Comienza el escenario. Este escenario de grandes artistas, de grandes figuras, trae a Salta. Claro que sí, porque Salta le va a cantar a Jesús María. Un espectáculo que va a llevar seguramente lo mejor de una provincia dedicado a este festival de Doma y Folclore. Vamos a recibirlos con un gran aplauso. Son nuestros amigos de Canto 4 y guitarreros para que Salta le cante a Jesús María. 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 Somos de Salta la linda. Jopla, vino y carnaval Desde la tierra de Güemes Les venimos a cantar De salta soy Traigo mi copla Para el carnaval De salta soy Traigo mi copla Para el carnaval De salta soy Yo soy aquel cantorcito Yo soy el que siempre he sido No me hago ni me deshago Y en ese ser no más vivo De salta soy Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Andaría arrepentido de no haber nacido allí La derroca Mástica toca Y se ilumina A veces sigo a mi sombra A veces pierdo detrás Por decirla Si me muero ¿Con quién mandas? Sabes cantar al alma Son santa al amanecer Ellas cantan Ellas cantan Porque saben Yo canto No haberes Y se ilumina No haber nacido en la tierra No haber nacido en la tierra Más allá Ni менее Próximo No haber nacido en la tierra Y se iban No haber nacido en la tierra Y se iban ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! El ave que vuela en los cielos, lejos es unido en busca del sol, robadores de este siglo, regoñeros del amor, nos abriga un poncho el corazón. El ave que vuela encendiendo las coplas, azorando el vino pa'l carnaval, vagualeros de la luna, mensajeros de ilusión, perfumado de albahaca el corazón, canto, canto guijanero, canto del alma y el amor. Canto, canto, canto guijanero, canto del alma y el amor. Vamos caminando en busca de un sueño, por esa quimera de la ilusión. Canto, canto guijanero, canto guijanero, canto del alma y el amor. Desde el eco de los cerros, el milagro despertó. La tierra de jueves, canta hoy. Canto, canto guijanero, canto del alma y el amor. Canto, canto guijanero, canto del alma y el amor. Vamos, vamos. La tierra de jueves, serenata, vino y el sol, señor del milagro, Cristo redentor, nunca nuestros sueños de canto y amor. Canto, canto guijanero, canto guijanero, canto del alma y el amor. Santo, canto del alma y el amor Muchas gracias, buenas noches, buenas noches país, buenas noches Jesús María Estamos acá para compartir con ustedes este ratito Salta, viene a cantarle a Jesús María En esta Córdoba tan hermosa que cobija a tantos cantores Y tiene sus festivales tan importantes para la cara artista de todo el país Hoy nos toca a nosotros, canto cuatro y guitarrero, guitarrero canto cuatro Para estar con ustedes aquí Y decirles gracias por abrirnos las puertas de este festival Para presentar, netamente Salta, todos los temas La baguala, la chacarera que vamos a meter también No, de todo va a haber esta noche Así que, gringo, buenas noches maestro, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se viene la guitarrera? Sí, sí Así, en Salta pasa guitarra de mano en mano Todos cantan, el que no canta, recita El que no recita, baila Así que están todos invitados a formar parte de esta guitarrera Que vamos a armar acá en el escenario Acá lo importante es compartir Nadie canta bien, nadie canta mal La cuestión es que todos los que están en las tribunas Acá a los costados, acá a la izquierda, acá a la derecha Los que están acá adelante Compartamos este ratito Que allá en Salta es cotidiano Allá en Salta es de todos los días armar la guitarriada Agarró una guitarra Y canta esos clásicos que no pueden faltar nunca Que hemos aprendido desde chico, desde la cuna Así que, si ustedes nos acompañan, entonces Vamos a empezar la guitarriada Para todos ustedes, señores Para todo el país Y en sus casas, y los que estén viendo y escuchando por la radio Cantamos todos Maestro Primera No sé para qué volviste Si tú empezaste a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste Cantamos todos No sé para qué volviste Qué bonito, por Dios Qué mal me hace recordar Muchas gracias La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Qué mal me hace recordar De cosas que ya no existen Se animan ustedes No sé para qué volviste Ya ves Ya ves Ya ves que es mejor Adiós 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 Que pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo un amor Qué bonito La vuelta por mi guitarra Y hace rato que te traía Mi sangre para olvidar Qué bonito que se escucha, País Qué guitarra por papá Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño del alma Que a veces muere Sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer A ver la tribuna ya la derecha Dice Estrella, deja que cante Deja que quiera Como yo sé Como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera Como yo sé Fuerte el aplauso para ustedes ¡Qué lindo! Se canta en salta Adentro, señorita A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro, puro temblor El bojo con la baguala Y se alborota quemando Dele chispear la guitarra ¡Vamos juntos! Y se alborota quemando Dele chispear la guitarra ¡Se anima a Lutero! ¡Vamos a Lutero! ¡Vamos a Lutero! ¡Vamos a Lutero! ¡Brofe del alma! ¿Dónde iremos a parar? ¡Muchas gracias! ¡Si se apaga Valderrama! ¡Bien fuerte! ¡Dónde iremos a parar! ¡Si se apaga Valderrama! Amén 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 Canto una serenata A orilla del río se escucha mi voz Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Y ya que tuve a venir mi primera cita a la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lumita de albergi que esconde tu cara con tu guardapolvo de fino gocón. Si una noche alegre con mi serenad, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenad, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Gracias Córdoba querido! Por refugiar a tantos cantores. Venimos de una historia salteña, de mucha tradición, de mucho canto, de mucho espíritu. Queríamos reflejar un pedacito de esa historia esta noche, acordándonos de esos viejos cantores que a nosotros nos han enseñado a cantar, han sido referentes de muchos, muchos otros cantores. Ya habíamos nombrado a Daniel Toro, los nombradores, los de Salta, los Frontes. Tenemos para rato. Tenemos para rato nombrándolo. Y hace poquito se cumplió 17 años que nos dejara el gran cantor Tomás Tutu Campos. Y vamos a recordar con este balsecito criollo que aprendimos de los cantores del Alba en la mano de Iván y de esta guitarra que dice así. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente envió mis palabras llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente envió mis palabras llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora a guitarra porque eres mi voz de dolor. Guida su nombre de nuevo si no te escuchó y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño la muero. guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora pormigo si no la quieras volver. A ver si se acuerdan de esta zamba que viene y de quienes se tratan a ver. Una zambita que cantamos siempre con la familia, con los amigos, recordando nuestros queridos chalchaleros. ¡Pri! Vamos pa' ahí, vamos Jesús María, cantamos todos. El día muere la noche, la noche muere el día. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás. El día muere el día, el día muere el día. El día muere el día, el día muere el día, el día muere el día. Pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás. 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 El sillo de homenaje Gracias Siento que retrovocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Un rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte La salla de la locura Voy a comerse Toda sola vez A recorrer sin Y vines tu cuerpo Y por el suelo Nuestra ropa Suave en otra Vora Voy a emborracharte De pasión Voy a comerse El corazón A besos Habla con él Si limita su cuerpo Voy a dejar Y por tu vida Suya Precinta Y por tu vida Que me la semilla De pasión De pasión De pasión De pasión De pasión Para su alma, la verdad, voy a embolacharte, tu depresión. Cuberte el corazón a besos, a recortar el cilindro en su cuerpo. Voy a meter con tu trinca, a que no te ves, una cilindra, tu depresión. Y la he conocido. ¡Seguimos! ¡Todas las palmas! ¡A ver si lo ves! ¡He hecho el saldo! ¡Arriba salto! ¡Y el grito, el grito me te vale! ¡Para vos, chaqueño! ¡Bandido! ¡Oscar, querido! Yo, que las reglas, que lleve las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, caíta de nada, dejándote hacer. Yo, que el amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer. Tú, si no solo largué, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca, amor, ni la manzana, caminen de ser la tentación. Pero no hay máquina, que evitando la ley, en la trampa que haría yo. Una ley, una ley, una ley, una trampa, y retamos al amor. ¡A la ley, una 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 ley. Me llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin las razones que el amor No besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices rayados en verano Y mis manos temblorosas se quedaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, no cruzamos los sombrales del pecado Con la niña de la pasión nos desgarramos Sin el amar y una bombita de dolor Amor salvaje, no cruzamos los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, no cruzamos los sombrales del pecado Amor salvaje, no cruzamos los sombrales del pecado Amor salvaje, no cruzamos los sombrales del pecado Salta canta el 26 de enero en Algana, en Catamarca también, el 18 de marzo en Salta, así que viene Canto 4 y Guitarrero para rato señores. Nos despedimos bailando maestro, como tiene que ser, todo Jesús María, todo el país, y las palmas, y las manos, así me gusta. ¡Muchísimas gracias, país! Llegando hasta el carnaval, que era bello mi solidad. Llegando hasta el carnaval, que era bello mi solidad. Pesadena tira, da un guaqueño para bailar. ¡Muchísimas gracias, país! Llegando hasta el carnaval, que era bello mi solidad. ¡Muchísimas gracias, país! Pesadena tira, da un guaqueño para bailar. Eres que charando y con tu carnaval Listo para bailar ¡Sigue, sigue! ¡Todo, todo, todo! ¡Qué bonita la fiesta, señores! ¡Es en Jesús María! ¡Santando! ¡Santando! Lloro por quererte Por amarte y por besarte ¡Abrute! Lloro por quererte Por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Todo, todo, todo! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones caer en ti! ¡A ver, todas las tribunas! ¡Todo, todo, todo! ¡Ay, cariño! ¡Pero nunca! ¡Me abandones caer en ti! ¡Todo, todo, todo! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver ese coro, ese coro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Santando! Qué bonita fiesta, señores Y todos, todos, todos con la mano arriba, así La mano arriba de todo Allá en la tribuna La tribuna de allá en los costados también La mano, qué bonito, la mano arriba de todo el país Todo lo que sumaría Y dice así, mirá De aquí, vaya 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 Qué bonito, por Dios Ya me voy a tomar un vinito, papá Sí, paren un poco, estamos homenajeando a Salta ¿Qué tiene que ver la cumbia? Pero Salta también es fiesta, hermano Bueno, también canta en cumbia en Salta Pero canta en... ¡Folclores, hermano! ¡Folclores! 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 Bueno, canto yo A ver ¡Folclores! 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 Canto tus ojos verdes De mi amor Fanta, fruto maduro, salvo somando, de la Argentina son tropical. Fanta, fruto maduro, salvo somando, de la Argentina son tropical. De la Argentina son tropical. Es que su barrio es mi barrio. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias señores, que Dios los bendiga de parte del canto guitarrero. Buenas noches, chau, 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 chau. Mucho amor, candombea, negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Estoy feliz, campo, brillando mi tosé, amigo, negro José. Llenar de amor la mirada cuando algo está, y el tamboril de sus ojos para matar. Y su camisa en mi hablada quiere salvar, amigo negro José. Perdóname si te digo, pero José, tú eres diablo, pero grito negro José. Tu futuro va conmigo, pero José, yo te digo, porque... ¡Salta, salta, salta! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. No me ando y yo soy Amigo negro Yo soy Gracias Jesús María Gracias País Amigo negro Yo soy Gracias Por favor Por favor Grite, grite Grite, grite Jesús María Acá hay festival O no hay festival Acá hay fiesta salteña Gracias Guitarreros, gracias Canto 4 Por hacer una explosión Esto pasa en Jesús María Gracias muchachos Tenemos que seguir porque nos matan Pero es una locura Regálenle un grito enorme de todo el estadio Para ellos por favor Que bárbaro Con los brazos en alto Saludando señores Así se vive esta fiesta Felicidades chicos A la cual Sveje Locosa Son 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 Mary del Son 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 Son